Vale, he pillado un poco el toro. A ver que preparé esto. A ver si esto lo puedo poner aquí. Ya, esto no es lo que yo quería. Ya, esto no es lo que yo quería. Vale, pues voy a ir preparando. ¡Ay, que tengo café! ¡Qué bien! Esto lo voy a mutear por si acaso. Vale. 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 qué buen momento, qué buen momento para perder las gafas qué buen momento para perder las gafas va jugando una parte de la equidad y esa es mi gafas yo creo que ya vamos empezando ah, y ahora sale mi nombre en azulillo vale, pues pues, 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 pues creo que lo tengo todo listo si no lo tengo todo listo, pues pues supongo que tiempo he tenido si, ahí hay algo que está mal y está saliendo un recuadrito en blanco, no tengo muy claro no tengo muy claro por qué sale el recuadro en blanco y no sale el... ¡Ahhh! ¿Por qué ha habido un error? por favor vale esto no debería, esto no debería salir esto no, esto no debería estar aquí he tenido un errorcillo ojo, esto lo voy a borrar voy a borrar el... voy a quitar el live server este tengo que pararlo de aquí también y ver que no me ha... y que no me ha hecho ninguna jugada claro, me lo ha modificado vale ahora le decimos que vaya por el 1 de nuevo ahí está ahora ya lo abierto ahora ya lo abierto en el 1 ahora sí, le doy a recargar aquí perfecto debería... ya se ve bien el... el... el cosito ¿qué tal? se me ha ido... se me ha ido la hora se me ha ido la preparación vamos a ver... vamos a terminar ya el menú este o qué ahí está entonces hoy... hoy vamos a hacer que... porque el otro día lo que... o bueno, venga, voy a arrancarlo y lo... voy a arrancarlo y lo... y lo mismo es... a ver un segundo que lo arranque que vea que arranca bien te creas ahí vamos vale esto lo he arrancado... voy a... voy a ponerlo el otro día el otro día nos quedamos... el último día nos quedamos con esto, ¿no? teníamos... teníamos un menú que efectivamente se... se abría y... más bien que mal salían... salían los desplegables y habíamos probado que podíamos tener más desplegables si queríamos y que esto no... no era un problema con... tenerlo desplegable... tenerlo desplegable aquí ahora mismo está grandísimo y está súper feo, pero... pero es mucho más fácil trabajar con esto en pequeño que hacerlo en grande entonces... vamos a poner esto... esto de aquí... esto un poquito más grande para que se vea yo creo que así se va a ver bien y... y vamos a abrir... y vamos a ver que se vea la versión móvil y... vamos a hacer esto también un poquito más grande esto no lo... no creo que lo vaya a necesitar y vamos a renombrar esto y vamos a decir que también está... que está la... la sesión 8 esto fallará... le ponemos aquí el 0.8 y ya lo tenemos... ya lo tenemos... ya lo tenemos funcionando ¿no? ah, porque le he renombrado puesto lo que me ha dado la gana si... si... si ponemos lo que nos da la gana, pues... hay varias posibilidades... hay bastantes posibilidades de que no funcione entonces una de las cosas que... que quería hacer hoy es que esto no se abra en plan así a... 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 a Cholonake y otra que... bueno pues que esto... pues que... que se... que se vea... que se vea un poco como lo que... como lo que había puesto en el... que haya un menú que tenga... un poco este aspecto... que aparezca el... el x este... que aparezca el loguito... que el loguito luego sea más grande... que aparezca la hamburguesa... y que se vea más o menos así... entonces para... para hacer... para hacer eso... hoy vamos a ir a... hoy vamos a ir a ver como... como organizarlo... yo voy a empezar primero por... digo yo porque lo voy a hacer yo... pero bueno... primero vamos a hacer que cuando le dé al botón... en vez de que aparezca... claro que aquí no se ve donde estoy... donde estoy marcando... lo primero que... aquí mucho mejor... lo que vamos a hacer es que... cuando le demos al botón no aparezca... no sea 0 y 1... aparezca o... o se ve o no se ve... vamos a hacer que... oye que eso crezca así como... con un poquito de gracia... entonces primero vamos a ver exactamente... qué necesitamos... porque... para que yo... para que pueda empujar... le voy a dar un... un colorcillo al submenú... para verlo... entonces... el... a ver dónde está esto... claro es que estoy viendo lo que no es... aquí... me voy a ir al html... y aquí tenemos el... el submenú... lo que vamos a hacer es... le vamos a dar a este... a este submenú... le vamos a dar un colorcillo para... para verlo... le voy a poner aquí... me voy a ir a los... a los estilos... vamos a buscar dónde está el submenú... aquí... pues le vamos a poner un... venga... vale... de manera que sabemos exactamente cuál es el submenú... y visualmente lo mismo... lo que no queremos es que esto no aparezca ahí... sino que vaya... pues igual... pues igual que vaya... que vaya creciendo... ¿no? entonces vamos a ver qué necesitamos para hacer... para hacer eso... y... y lo vemos... yo podría utilizar... yo podría hacerlo por javascript... yo por javascript... podría mirarlo... saber cuánto... o sea... por javascript... lo vamos a hacer seguro... pero yo podría tener la animación... e ir añadiendo un poquito más... un poquito más... y... cada vez... durante un tiempo... hasta que se abra... y lo mismo para cuando... para cuando se cierre... pero eso también lo podemos hacer de CSS... entonces lo que... lo que vamos a hacerlo es con una... con una animación... la animación funciona de esta manera... le vamos a decir que... 0.5 segundos... si me da igual... le vamos a poner una transición... y entonces nos vamos a venir a... por javascript... y le vamos a decir... vamos a buscarlo primero... query selector... y vamos a buscar... el submenú... vale... ya lo tenemos localizado... lo que vamos a hacer... a esto es... le vamos a aplicar un... le vamos a ir cambiando la altura... si yo ahora le pongo... style.g... igual 0... pues... hace un poco lo que... lo que le... lo que le... lo que le... lo que le... le vienen ganas... pero si le pongo... 240... no parece que lo esté cogiendo... algo... algo hecho mal... a ver... vamos a ver que lo... pero un poco la historia... la historia es... ahora vamos a ver que... voy a ver que lo que... que es lo que he hecho mal... vale... el caso es que está bien... si yo aquí le pongo... en vez de 0... le pongo... 240... debería abrirlo... y si le vuelvo a poner 0... esto es lo que tiene que pasar... por alguna razón... lo estoy haciendo mal... entonces... lo que queremos es que cuando se... cuando se cierre... se cierre su hábito... el... el... y cuando se abra... pues... pues... un poco se... se despliegue... no queremos que sea... el golpe ese ahí... tanto 8... para hacer eso... necesitamos... el... necesitamos saber dos tamaños... el tamaño de cierre... 0... 0 o 1... dependiendo... como lo vayamos a... a organizar... pero el... el tamaño de apertura... no lo sabemos... no lo sabemos... porque depende del... depende del contenido... y si... y si hay diferentes contenidos... pues posiblemente tengan diferente ancho... diferente alto... entonces... yo lo que sí que... lo que sí que puedo... lo que sí que puedo saber... es cuánto ocupa esto... aquí tenemos seleccionado el... el de arriba... el... el... el submenú 1... no el reverso... y yo con un... eh... le puedo... puedo saber cuánto... cuánto ocupa... cuánto ocupa esa criatura... cuánto ocupa el contenido... de alguna manera... o cuánto... exactamente... cuánto ocupa el contenido... no... cuánto ocupa él... de manera que si yo... le digo... que tengo un alto de 0... cuando... cuando le pregunte el alto... me va a decir... que 0... y entonces no voy a saber el alto... yo podría... cuando entro en la página... ver el alto que tiene... y... y colocarlo en algún sitio... pero... pero quizá... por tamaño... eh... en móvil tengo un alto... en escritorio tengo otro alto... o en desktop... o en tablet tengo otro alto... quizá... no siempre tengan... no siempre tengan la misma... a ver... dos cuarentas... ya... esto... esto es que no... claro... es que esto lo tengo que poner así... creo... ahí vamos... quizá él... mientras... una cosa u otra... a lo mejor... esos menús... podrían cambiar... podrían cambiar... porque... porque por... por alguna razón... metamos una opción... o quitemos una opción... entonces... yo lo que... necesitaría es saber siempre... cuánto va a ocupar esa criatura... si lo hago así... directamente... sobre... sobre lo L... no lo voy a... no lo voy a poder saber... voy a poner aquí un... voy a poner aquí... voy a poner aquí un ejemplo... este... este de alguna manera... es... mi OL... le voy a poner un borde... y le voy a quitar esto... este es mi OL... y dentro tendrá una serie de opciones... pero yo no sé... yo no sé esas opciones... lo que... lo que ocupa... yo puedo calcular el tamaño del contenedor... también es verdad que podría buscar cada opción... ver cuánto ocupa cada opción... sumarlo todo... y así sabría el tamaño... pero igual eso es como... como... como muy... muy laborioso cada vez... lo que sí podría hacer es tener... todas las opciones... en un contenido... podría tener... un recuadro más grande... le voy a quitar el este... le voy a poner un borde... y le voy a poner otro color para... para diferenciarlo... yo podría tener un elemento por fuera... que sea el que... el que... el que pliego y despliego... y este siempre se queda con el tamaño... con lo cual yo siempre sabría mi OL... cuánto ocupa... esto en... esto en código sería... sería algo así... ¿no? me vengo... me vengo aquí a mi... a mi panel... y digo... vale... pues aquí voy a tener un... por ahora lo voy a llamar... así... vale... yo cojo todo mi OL... y lo... y lo... y lo... y lo meto dentro de... de un contenedor... este elemento... va a ser... el que yo voy a plegar o desplegar... y este... va a ser el que siempre va a estar fijo... y yo voy a poder calcular el tamaño... de manera que cuando yo lo pliegue y le diga... oye... al... al... al elemento de fuera... le voy a poner cero... pues... el ocupará cero... eso lo... lo podemos... lo podemos ver... aquí no va... no va a funcionar la animación pero... pero aquí el... el... la historia es... que si yo busco este elemento... voy a dejar este visible para... para verlo siempre... si yo busco... el... el elemento de fuera... querySelector... vale... y le digo... oye... tú vas a tener un alto de cero... no sé si lo puedo poner... igual cero... él va a ocupar cero... todo lo demás... se ha subido... se ha subido... se ha subido por encima... también le podría poner... un over... para que se viese... ¿no? podría ponerle... overflow... a oculto... un overflow oculto... ya no se ve... ya no se ve el contenido... y si ahora yo busco... el... el submenú... y pregunto el tamaño... sigue teniendo los 240... que tenía... que tenía antes... con lo cual... yo podría... recuperar este tamaño... y decirle a... a este... que lo he puesto... que lo he puesto ante a cero... decirle... oye... te... este... esta clase se la vamos a poner a este... y a este lo vamos a llamar... ehh... ehh... menú... it... por ejemplo... ¿qué hacemos con esto? que... de primera... todo se va a ver igual... no... no ha cambiado nada... solo que ya tenemos un contenedor... ya tenemos un contenedor más... esto quiere decir... que cuando luego además lo abramos... se va a seguir mostrando correctamente... no... lo bueno... lo bueno de... lo bueno de trabajar con clases... es que cogemos y las movemos... y... las podemos repetir... si aquí estuviésemos con id... pues sería... sería un poco... un poco cristo... también podríamos trabajar con atributos... entonces lo que... el cambio que hemos... el cambio que hemos hecho es... hemos envuelto nuestro menú... o hemos creado... hemos envuelto nuestro menú... en otro... en otro... en otro submenú... para poder calcular el tamaño... del de dentro siempre... y a... y a este es el que vamos a darle tamaño cero... y una animación... entonces cuando... cuando yo haga clic... en el... en el botón... voy a utilizar la clase que le estoy poniendo... para que se vea y se quite... no para que se... no para que se muestre... sino para saber... qué tengo que hacer... si tengo que... que mostrarlo... o si tengo que... ocultarlo... o si tengo que... que ocultarlo... voy a... según el caso... voy a coger a este elemento... le voy a poner tamaño cero... o el... o el... o la... o la altura del ol... y una transición... para que... con la altura... para que... para que se muestre... y se... y se demuestre... sí... supongo... bueno... si... a alguien no le queda claro... o no le parece bien... eso... eso ahí... eso hay... muchas maneras de... esto hay muchas maneras de hacerlo... a ver... esta... a mí esta me gusta... entonces... nosotros ya le hemos... nosotros... ¿qué cambios tenemos que hacer en el CSS? pues nosotros ya le hemos puesto la... la animación... lo que no necesitamos ahora... eh... es el display... porque nosotros cuando... cuando... si... si inspeccionamos esto... si inspeccionamos un menú... que está aquí... cuando yo le doy... aquí... lo que hago es que le pongo la clase... submenú visible... o se la quito... pues es que... cuando le hemos quitado el display... ya no hace nada... nosotros lo que vamos a hacer... es que cuando... cuando... cuando le pongamos la clase... vamos a decirle... oye... el tamaño va a ser cero... y cuando no... vamos a recuperar el tamaño... que tiene que... que tiene el contenido... se lo vamos a poner... para que crezca... y esta transición... es la que nos va a hacer el truco... entonces... eh... vamos... vamos a ello... nosotros ya teníamos una función... eh... para el submenú... que era esta... voy a separar un poco más del resto... en esta... en esta función... en esta función... lo que hacíamos era... veíamos... eh... el... sobre quién... sobre quién habíamos hecho clic... veíamos si tenía... buscábamos... buscábamos a... al... al... al padre... del padre... buscábamos al hermano... y le decíamos... oye... si estás por debajo del móvil... me va... me va a poner la clase... si no... me la vas a quitar... yo no utilicé un... un toggle de estos... y... y tenía... y tenía como... los motivos... ¿no? aquí lo que hacemos es... si no tiene la... si contiene la clase... lo que hay es que... ocultar el menú... uy... ocultar el submenú... y si tiene la clase... lo mostramos... ahora lo que vamos a hacer es... vamos a hacerle alguna cosilla más... vamos a decirle... oye... a submenú... le vamos a poner... la altura 0... porque... porque lo que queremos es... que se pliegue... pues lo ponemos igual... aquí lo... hay cosas que... hacemos por clase... que vamos a utilizar clase... y hay cosas que tenemos que... que meter el número a fuego... en este caso... pues tenemos que meter el número a fuego... no... no pasa nada... espero que nadie nos denuncie... de primeras... como sabemos que... que ocupa 240... lo vamos a poner aquí... a... a... para ver que funciona... y luego después lo calculamos... entonces... yo ahora cuando lo... tengo que ocultar... la primera vez... la primera... la primera vez no funciona... no funciona bien... ahora ya... ahora ya veremos por qué... esto de primera... debería estar oculto... hay... aquí no lo tenemos... aquí no lo tenemos oculto... por eso la primera vez no funciona... cuando le doy... lo que hace es que me lo pone visible... y me lo pone 240... eso tendremos que reinicializarlo después... pero una vez que ya... que ya le he puesto el primer número... o que lo tengo que hacer al revés... entonces ya sí que funciona... y esto es un poco lo que queremos... no queremos que se vea... queremos que se vea... entonces lo que vamos a poner aquí... un overflow... y entonces ahora cuando... cuando le demos... este es un poco el efecto... que estamos... que estamos buscando... es una tontería... pero... no es muy difícil... y... y lo... y lo... y lo sacamos... ¿cómo podríamos inicializarlo... para que al principio... estuviese oculto? ahí lo tenemos... vamos a recargar... y cuando abro mi menú por primera vez... está oculto... simplemente poniéndole... poniéndole a cero... ya no tenemos... no tenemos que ponérselo... no tenemos que ponérselo... en los estilos... así podríamos controlar... si lo queremos abierto... o no desde el principio... y aquí... pues le pondremos... cuando esté visible... ahora mismo no da igual... luego después... tendremos que tener... tendremos que tener cuidado... con este... con este cero... porque... si yo ahora de primera... lo... si yo ahora de primera... lo dejo así... cuando luego... lo vea... en... en escritorio... no es que no lo vaya a mostrar... lo que pasa es que... como va a ocupar cero... no... nos va a dar un poco... nos va a dar un poco la lata... entonces... esto por ejemplo... lo podríamos comprobar... ya hemos dicho... que a partir de 768... ya tiene que funcionar... ¿no? pues nosotros... el submenú... lo tenemos... después del menú ítem... vale... pues... aquí... nosotros podríamos decir... submenú... estas son las media queries... de escritorio... le ponemos un hit auto... y entonces ya... no aparece... luego... de todas maneras... como nosotros por JavaScript... le vamos a meter... ahí a fuego... la altura... cuando hagamos... el redimensionamiento... tenemos que quitarle esa altura... es lo que tiene... es lo que tiene la vida... tenemos que quitarle esa altura... y que la clase esté visible... uy... vale... vamos a ir viéndolo de todas maneras... ahora mismo ya tenemos... que se abre y se cierra... que realmente... fue un poco lo que queríamos... como este segundo submenú... era una copia de la anterior... pues funciona... pues funciona igual... y no tengo muy claro... porque aquí... aquí sí que funciona... funciona... porque... yo le estoy poniendo la altura... a Caponete... si aquí... en el segundo menú... en el segundo submenú... tuviese... el doble de opciones... por ejemplo... pues pasaría... pasaría esto... que aquí... que aquí hay más opciones... más opciones todavía... si lo inspeccionamos... pues todavía quedan... todas estas... que... que nos están... que nos están... que nos están viendo... entonces... esta altura no la podemos fijar a fuego... esta altura la tenemos que calcular... ¿cómo la calculamos? pues... lo podemos hacer... como esto es cada vez... esta función se ejecuta... cada vez que hago clic... en uno de estos dos enlaces... pues lo podemos calcular ahí... nosotros sabemos cuál es... el submenú... pues podremos decir... oye mira... const... submenú content... es igual... a submenú... perdón... a submenú... querySelector... y aquí vamos a llamar... a... a la criatura... a este... que le vamos a poner... como lo vamos a llamar... le vamos a llamar... submenú... entonces... se lo vamos a buscar desde aquí... y le vamos a decir... mira... me vas a buscar este elemento... y... me voy a quedar con su altura... con... submenú... ok... es igual... a submenú content... offset... no me acuerdo... no me acuerdo cómo era... pero lo tengo aquí escrito... esta... el offsetHeight... venga... y aquí tenemos el número... este número... es el que tenemos que añadir aquí... y le tenemos que poner el px... que hemos hecho ahora... que cuando le doy a... abrir... pues ahí... hay algo... hay algo que está... que está mal hecho... mira... vale... vale... es cuando sale el error de null... es que este querySelector... no ha funcionado... no ha encontrado... no ha encontrado... el elemento... esto se llama... submenú item... y se lo hemos puesto... le hemos escrito... al que no ha dado la gana... o yo le he escrito al que... al que me ha dado la gana... eso se lo tengo que poner... a este... que es el que tiene la estructura buena... js... submenú... y para que... y para que funcione bien... vamos a hacer... vamos a hacer... vamos a hacer que... que el segundo submenú... el del regreso... que está... aquí... tenga la misma... tenga la misma estructura... que si no... porque si no... uno va a funcionar... y el otro no... esto lo movemos uno... y aquí vamos a cerrar el... tenemos... el di cerrado... el ol... vale... perfecto... ahora sí que va a funcionar... creo... entonces cuando le doy a abrir... me lo abre... cuando le doy a abrir... este que es más grande... me lo abre... porque él me calcula la... me calcula la... el alto... y me lo pone... y entonces ya tendríamos nuestro... nuestro menú... nuestro menú... nuestro menú... funcionando... que nos faltaría... que cuando redimensiono... no me dé ningún problema... aquí no me lo está dando... porque... porque lo... porque lo tenía abierto... si lo tuviese cerrado... y hago el... la ventana más grande... me va a decir que no me lo muestra... porque estas criaturas... a ver... a ver si lo puedo poner que se vea bien... porque estas criaturas... tienen... el alto a cero puesto... afuegar... entonces lo que tendríamos que hacer es que... cuando... 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 cuando pase de... cuando pase de... de punto de corte... cuando pase de... de móvil a tablet... tengo que quitarle este alto... tengo que buscar... todos los JS su menú... y quitarle los altos... nosotros teníamos un... un rayaken aquí al final... que ejecuta cosas... cuando... cuando... cuando se redimensiona... entonces nos vamos a hacer una función... que va a ser... eh... vale... vamos a... vamos a... hacer una... vamos a hacer una función... que lo que va a hacer es que... cuando nosotros le digamos... se... 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 se busque... se busque la vida y nos solucione... y nos solucione un poco el... el... el problema... entonces nos vamos a ir aquí... al final de nuestras funciones... y lo vamos a poner aquí... por ejemplo... esta función... se va a ejecutar... sólo... en el caso... en el que esté... en el que estemos... por encima de... por encima de tablet... o sea... de tablet para arriba... y lo que le vamos a decir es... oye... me vas a buscar... todos los elementos que tengan... pues nosotros... no sé si... tenemos aquí un... tenemos la página... venga... pues nosotros le vamos a decir que... const... submenus... es igual... a page. punto... querySelector... punto js... submenu... y lo que le vamos a decir es... pero no queremos uno... queremos todos... todos los que haya... lo que le queremos decir es que... oye... me vas a mirar esto y va... y vas a... y vas a... y vas a quitarle el... el alto... entonces lo que vamos a hacer es decirle... vale... pues... podemos hacer un for... un for off, ¿no? y le vamos a decir... por cada submenú que haya... en submenús... me vas a... a... a ver... un segundo que me... que me despista una mejilla... vale... por cada... por cada submenú que haya dentro de submenú... le vas a quitar el... lo estilo... submenú... punto style... yo creo que... yo creo que haciendo esto... va... va que chuta... entonces nos vamos a ir a... nos vamos a venir aquí... vamos a abrirlo... vamos a cerrarlo... este ya tiene... este ya tiene la... la altura cero... cuando lo hagamos más grande... ha cogido y se lo ha quitado... con lo cual... ya lo puedo... ya lo puedo ver... a lo mejor esto tendríamos que mejorarlo... para que cada vez que redimensione... no esté seteándole... el... el style a cero... creo que no... creo que no... que esto no consume tanto... pero... pero que eso lo podríamos hacer para mejorar... ¿qué tenemos ahora mismo? unos menús que podemos dejar abiertos... y que cuando... y que cuando redimensionamos... se nos cierran... de alguna manera se nos cierran automáticamente... ¿qué pasa? que cuando volvemos... están cerrados... están cerrados... y... y ahí hay... ahí ha habido algún... hay algún errorcillo... porque este está visible... este está visible... cuando yo lo hago más grande... esto lo tenemos que arreglar ahora... cuando yo lo hago más grande y vuelvo... si inspecciona ese elemento... también le dice que está visible... con lo cual... cuando hago clic... no... no se va... no se va a ver... porque me lo va a intentar... o me lo debería intentar poner a cero... ¿qué tenemos que hacer? quitarle también... el... la clase... tenemos que decirle... que es un menú punto... class list... y le quitamos... el... sume visible... y esto... si hubiese justicia en el mundo... si yo abro... estos son casos muy... muy específicos... pero que luego... pues igual no... igual no interesa... igual no interesa tenerlos controlados... no... aquí los vamos a tener controlados... y si luego pues no interesa tener otra cosa controlada... pues ya... pues ya se ve... y aquí ya funciona como un tiro... ¿qué más casos tenemos que no están controlados? si yo... si yo... abro uno de los submenús... y cierro el menú... y lo vuelvo a abrir... está abierto... pues ahí tenemos un poco que decidir... si queremos que eso funcione así... si no queremos que funcione así... pues tenemos nuestra función... que la... que para eso hemos hecho una función... que la ejecutaremos cuando le demos a cerrar menú... entonces yo podría coger... y cuando le dé a cerrar menú... que lo tengo por aquí la función de cerrar menú... decirle... oye... no me acuerdo como se llama la función... pero la tengo aquí... yo podría quitarle esto... claro... es que esta función... a ver... dame un segundo... solo funciona cuando... cuando es tablet... a lo mejor tendría que... o pasarle un parámetro... o tendría que ver cómo hacerlo para... para poder... para poder... para poder cerrarla... igual no tiene sentido que la ponga aquí... porque no va... no va a funcionar... pero yo podría... o... hacerme una segunda función... que sea... la que... la que haga esto... o... o ver cómo a esta... pasarle algo... para que me lo haga... para que me lo haga siempre... me lo haga a veces... yo creo que lo que tiene más sentido... es que... es que esto lo... lo sacase a una función... y en el cerrar menú... llamase a esa función de dentro... y me dice... oye mira... cuando cierre el menú... me tienes que quitar los estilos... me tienes que quitar las cosas que son... lo podría copiar de aquí... y ponérselo aquí... esto... esto no... esto no lo hagamos nunca... porque mañana vamos a cambiar una cosa... se nos va... se nos va a olvidar... y... y la vamos a tener... si ahora hiciésemos esto... realmente nosotros tendríamos... el... el que cuando cierro el menú... y lo abro... está otra vez desplegado... pero esto no... esto no tengo muy claro... si lo queremos o no lo queremos... si lo quisiésemos... esto lo tendríamos que sacar a una función... para tenerlo escrito en un sitio... en un solo sitio... no tenerlo escrito en 24... vale... y un poco con esto tendríamos... lo que es... el... el funcionamiento... el funcionamiento básico... de nuestro... de nuestro invento... ahora lo que quedaría es ponerlo bonito... que no saliesen los colores rojos estos... que saliesen los iconos... que estuviesen en su sitio... cuando tenemos que ocultar una cosa... cuando tenemos que ocultar otra... si hubiese justicia en el mundo... cuando... cuando nosotros... cuando nosotros tenemos el submenú... el submenú oculto... pues ahí igual tendría que tener un... al menos un área diciendo que está oculto... y eso lo tendríamos que... y eso lo tendríamos que controlar... voy a quitar el segundo submenú... porque ya hemos visto que funciona... no... no necesitamos dos submenú... voy a coger este... y... y lo voy a quitar entero... pero bueno... la... la programación que hemos hecho... ya... ya funciona... ya funciona para... la... claro que además... el... 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 la programación que hemos hecho... funciona para... para varios... para tener varios... varias opciones... que eso siempre... eso siempre... es buena idea... siempre... eso siempre es buena idea hacerlo... el... lo que iba a hacer es... joder... ya que tenemos una programación... y que tiramos de javascript... y que podemos permitirlo... y que sabemos que poder... que deberíamos... si un elemento está oculto... un elemento está oculto... porque tiene un display unknown... o porque tiene un alto cero... con un alto cero... está automáticamente oculto... entonces... si... si este... si este submenú va a estar... va a estar oculto... pues a lo mejor... deberíamos... deberíamos decirle... oye mira... como tú de primera... vas a estar... vas a estar oculto... te voy a poner un área hidden... a... a... a tú... de manera que yo sé... que va a estar oculto... ¿qué pasa? que este área hidden... a lo mejor aquí... no lo necesitamos... a lo mejor sí... aquí... aquí estamos funcionando con un over... y no deberíamos... y quizás no deberíamos tenerlo... tenerlo marcado como oculto... pues entonces... a lo mejor eso lo tenemos que hacer como... lo tenemos que hacer un poco por javascript... primero lo vamos a dejar a fuego... para cambiarlo... para ver que se cambia... y... luego lo vamos a poner... y luego lo vamos a poner... condiciones... ¿dónde lo tenemos que cambiar? aquí... igual... igual todas las cosas que tenemos que hacer... cuando se muestre el menú... o cuando se quite... las podríamos sacar una pequeña funcióncilla... y tener... y tener como... como un poquito de menos código aquí... y lo que le vamos a decir es... oye... cuando lo ponga cero... el mismo submenú... le vamos a decir... le vamos a setear... crear... el área hidden... pero bien escrito... se lo vamos a hacer... a... 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 y cuando... le pongamos un tamaño... se lo vamos a poner a... pero bien escrito... entonces... cuando yo... cuando yo... voy a inspeccionar esto... y lo tengo... aquí el submenú... el submenú... es este... cuando yo lo muestro... el... el área hidden está falso... cuando yo lo... lo demuestro... el área hidden está verdadero... pero... ¿qué pasa? que aquí... resulta que puedo tenerlo... a... a... a true... y que se vea... y eso... y eso ya no... no... no me emociona... no me emociona... no tengo muy claro que lo que pasa... vale... el redimensional que no es... entonces... vamos a hacer esto un poquito más... más... y ya está... vale... entonces... lo que... lo que vamos a hacer es... vale... pues... cuando yo inicio el... cuando yo cargo la página por primera vez... tengo que decidir si va o no va... y si redimensiono y paso a... a más grande de tablet... entonces tiene que... tiene que ir a falso seguro... pues... aquí a lo mejor nos vamos a hacer un... por... lo vamos a hacer un init... menú área... menú área... o submenú área... por ejemplo... los nombres estos son... eh... poco menos que malo... y entonces yo aquí voy a hacer un... una función... vale... es que le da control mediante el guarde... control... y entonces lo que le vamos a decir es... vamos a poner un... un init como este... le vamos a decir... si el... si el... si el tamaño... es menor... entonces le vas a coger al submenú... a todos los submenú... y le vas a poner el... y le vas a poner el área... y le vas a poner el área correspondiente... ¿para esto qué pasa? pues que tengo que buscar todos los submenú... entonces tengo que copiar algo parecido a esto... vale... aquí también... aquí luego le tendremos que quitar el área... bueno... se lo podemos quitar ahí... la verdad es que como ya tenemos... como ya tenemos una función que se lo... que se lo quita... se lo vamos a ver... si entro en móvil... esos submenú tienen que tener... tienen que tener el área puesta... entonces voy a copiar algo muy parecido a esto... porque al final lo que vamos a hacer... es más o menos lo mismo... pero voy a borrar... esto... cuando yo entro... en la página por primera vez... si estoy en... si estoy en móvil... tengo que ponerle área... de oculto a todo... entonces me vengo aquí... le digo submenú... porque ya lo habíamos buscado... esto busca todos los submenús... y a cada uno de ellos... le vamos a poner... el área hidden... esto es... lo mismo que he hecho yo aquí a fuego... pero bien hecho... entonces yo ya no necesito ponérselo... vamos a verlo... cuando yo cargo mi página... el error que me está dando de consola... si mal no me equivoco es por el fabrico... pues ya está... cuando yo cargo... cuando yo cargo la página por primera vez... si está... en versión móvil... me habrá buscado todos los submenús... y le habrá puesto el área hidden true... que ya... ya no lo tengo puesto... ya no lo tengo puesto en el... en el código... ahora simplemente... cuando entra lo hace... y... si yo ahora... si yo ahora cojo y lo abro... pues me dice que está falso... cuando... cuando hago la ventana más grande... y paso de... y paso de... punto de corte... yo tengo esta función... que lo que hace es que... es que me borra los estilos... a lo mejor tendríamos que buscar... un... un nombre... un nombre mejor... y en vez de... borrar los estilos... tendríamos que llamarlo... algo así como... date... eh... submenú... sí... no... date submenú... actualízame los atributos del submenú... actualízame los atributos del submenú... también porque no lo necesitamos... y ahora... lo que sí que no lo necesitamos seguro... es que esté a... a falso... lo que queremos es... o quitárselo... o ponérselo a... o ponérselo a... a falso... se lo podríamos quitar... pero entonces si alguien lo vuelve a hacer más pequeño... que no es un funcionamiento habitual... entonces lo perdería... perderíamos el área durante... durante un momento... no... hasta que en cuanto lo vuelvan a abrir... pues vuelva a ponerse el área... lo vamos a poner a falso... porque daño no... porque daño no... no le va a hacer... y entonces... cuando yo abro mi menú... le digo... a mí está a falso... pero ahora lo cojo y lo vuelvo a ocultar... ahora está a verdadero... si hago la pantalla más grande... automáticamente se me pone... se me pone a falso... y ya tengo como lo harías como... como localizadillos... que tal... parece que tiene sentido... o es un rolli... o sea... es un rollajo... o sea... no... esto... pues las primeras veces... pues es un... es un poco... es un poco rollo... pero luego pues lo va haciendo... y una vez que ya lo ha hecho... ya lo tiene hecho... luego funcionará de una manera... o funcionará de otra... tendrás que cambiar una cosa... tendrás que cambiar otra... pero... pero ya está... ya está... yo creo que con esto... pues yo creo que con esto... podríamos... podríamos ponerle los estilos... y dejarlo... y dejarlo más bonito... quitarle... quitarle los colores... estos... poner los logos... y hacer que... y hacer que las... las transiciones... pues ahora mismo no... no están mal... pero que a lo mejor pues... yo podría no querer poder pulsar el... el abrir menú... cuando... cuando lo tengo... cuando lo tengo abierto... y sin embargo sí que puedo... o a lo mejor si hubiese scroll... querría que no tuviese scroll... no lo sé... no sé muy bien cómo va eso... pero... pero lo podemos... lo podemos ver... el caso es que... aquí tengo los... los iconitos... y... y aquí tengo... y aquí tengo un poco el diseño... entonces podríamos ir dándole... podríamos ir dándole... ir dándole... ir dándole... ir dándole tamaño... ir poniendo... el... el Royaken este... ya los estilos los teníamos... espartanos... pero vamos a ponerlo... vamos a ponerlo... por lo menos que se vean igual... el fondo ya lo teníamos puesto... aquí tenemos el... el logo... que una vez se va a ver una cosa... y otra vez se va a ver otra... si tuviésemos la... si tuviésemos la tipografía... si tuviésemos la fuente... pues podemos decidir... si este... Planete X... lo que debemos dejar sin fuente... y lo que hacemos es ponerle icono... o no ponerle icono... si no... podemos... poner una imagen de fondo... u otra... dependiendo de... en el salto en el que tenemos... esta no la estamos usando en ningún sitio... pero a partir de escritorio... si que tiene... si que tiene... si que tiene el planeta... y esto tiene... tiene una altura... que son... me parece que son 90... aquí son 74... y... pues vamos a ir haciendo eso... vamos a ir haciendo pequeñas cosas... y lo vamos... y lo vamos colocando... de primera... este móvil tiene que tener 74... entonces vamos a ir con la cabecera... vamos a poner... vamos a... recargar... y vamos a ver como se tiene que ver... vamos a ir... quitando estilo... vamos a ir organizando estilo... entonces... en la página en principio... lo vamos a dejar como... como está... esto... esto del alto... para los dispositivos de... de Android... con la última actualización del sistema... no... no hace falta ponerlo... así... así es la vida... pero bueno... entonces... aquí... nosotros le habíamos puesto... al container... que es el que va... el que va a mantener... la columna central... le habíamos puesto... un... tamaño... ¿qué tamaño tiene aquí? pues tiene 30... si este tiene 30... este no tiene 30... este tiene 20... pues... pues... ya hay un poco... lo que decidamos... si este tiene... y este tiene 25... pues aquí... lo que pasa es que... esto... esto... esto nos va a pasar muchas veces... ¿no? eh... pues el diseño nos lo han dado... del diseñador este... pues... bueno... ¿qué queréis que... lo que vamos a hacer es... vamos... vamos a... vamos a... normalizarlo... sin que nadie se... sin que nadie se dé cuenta... entre 30 y 25... hay muy poca diferencia... así que aquí vamos a poner 25... y entre 20 y 25... hay muy poca diferencia... así que vamos a poner 25... y posiblemente... esto... si tenemos mucha suerte... no lo note nadie... nunca en la vida... cuando todo el mundo vea... que las cosas están... más o menos ordenadas... pues no... va a decir... que bien... que bien... incluso muchas veces... el diseñador lo va a ver... va a tener sentido... lo que está viendo... y va a decir... y no se va a dar cuenta... luego ellos se ponen en plan... ahí hay un píxel de mal... píxel de menos... es lo que tienes tú... entonces... vamos a ver estos altos... cómo se consigue... este alto se consigue... porque... esto tiene 17 y 17... aquí sin embargo... si cogemos el... el icono... es un poco más... así que lo que vamos a hacer... estos tamaños que hay... estos tamaños que hay aquí puesto... los vamos a... los vamos a ajustar un poco nosotros... el... aquí son... aquí son 17 de padding... y aquí son 25... pues eso lo vamos a hacer así... nos vamos a olvidar del alto... y le vamos a decir al header... el header tiene... la pastilla page header... que es la que le da el... que es la que le da el tamaño... o sea que es la que le da el color... pero el page header dentro tiene un container... que es el que... el que hace un poco... el que hace un poco la magia... vamos a ver qué verdad es lo que estoy diciendo... y no estoy diciendo una tontería... el header tiene un container... y en este container está el logo... y el nav... y el botón de... entonces... como este nav... lo tenemos con posicionamiento... y va a su rollo... nos da lo mismo... entonces nos vamos a venir aquí... y vamos a decirle... a ver... quien va a tener el alto... vas a ser tú... bueno... la verdad es que esto se lo podemos poner a uno... o uno a otro... le vamos a decir que tiene un padding... de 17px... y cero... ahora... ahora no... porque... porque el contenido que tenemos... tiene el alto que tenga... pero cuando tengamos los contenidos buenos... esto marcará 74... y si no marca 74... marcará 73 o 75... no... no hay que ir a... no hay que ir a... al pixel... pero... que... que entre 74... 73... 75... hay una diferencia... hay una diferencia un poco... un poco regulera... eh... no... no pasa... no pasa nada... vamos a ver el logo... que hacemos con el logo... el logo... el logo... hay muchas maneras de... de enfocarlo... yo creo que esto lo puse... que esto lo puse alguna vez... pero... esto es una manera callejera... de enfocar el logo... el logo... una de las cosas que tenemos seguro... seguro... seguro en el logo... es... que va a aparecer el logo... que se tiene que ver el logo... y... que... todo el mundo espera que cuando le dé a... cuando haga clic en él... vaya inicio... así que... yo voy a necesitar algo... algo de este... algo de este tipo... en el... para el logo... dicho esto... pues a lo mejor... la clase logo... pues se la tengo que poner a este... y a lo mejor el texto... tiene que ir aquí dentro... esto es una opción de... de verlo... hay quien dice... que esto técnicamente... es el h1 de la página... y hace algo... y hace algo de este tipo... aquí a lo mejor... podríamos decidir si... si... si decidimos que el h1... si decimos que el h1... podemos decidir si... el título de la página... es una palabra con enlace... o... si... todo el título de la página... es quien tiene enlace... y entonces a lo mejor pues... tendríamos esta... esta otra opción... si no creemos... si no creemos que el logo... sea... sea... sea un h1... pues utilizaremos... utilizaremos la... esta primera opción... si no... pues tendremos que elegir... una de estas dos... luego hay otro... otro tema... es si... la imagen del logo... es contenido o no es contenido... y aquí... pues hay de todo... hay quien mete ahí... la imagen del logo... o hay quien no la mete... pues depende... si yo creo que... que la imagen de mi logo... es contenido... pues ahí debería... debería haber una imagen... entonces... lo del h1... a mí no me convence del todo... lo dejo ahí... pero no lo voy a... no lo voy a... a lo mejor aquí... lo que tendríamos que ver es... si esto es una imagen... si esa imagen es contenido... pues igual tiene que estar... y eso... y todo esto es como... todo esto es como hay que... como hay que etiquetarlo... si... aparte... en la capa de presentación... en cómo se tiene que ver... unas veces se tiene que ver otra cosa... y una vez se tiene que ver una cosa... y otras veces se tiene que ver otra... así que esto... lo que se tiene que ver... lo vamos a solucionar por estilo... y si nosotros queremos que sea una imagen... pues en el código pondremos nuestra imagen... yo en este caso... no tengo muy claro que el logo tenga que ser... pero si nos gusta... si nos gusta la idea de que... de que el logo sea una imagen... pues nosotros borramos esto... ponemos aquí... nuestro img... con su src... que ahora lo lanzamos... y su alt... diciendo... diciendo lo que es... no sé si esto a lo mejor... necesitase un title... que dijese... claramente aquí... no lo tengo... no lo tengo claro... este seguro que no lo vamos a usar... eso seguro... vamos a quedar con uno... con uno de estos dos... si queremos que... que aquí hay una imagen... pues nosotros... podemos... ponernos la imagen... y decir... mira... queremos... queremos el logo... pues no sé cuál de todo esto... sería el bueno... yo creo que sería... el completo... lo que pasa es que unas veces... quiero que se vea una cosa... y otras veces... quiero que se vea otra... eso... en este caso... en concreto... lo puedo hacer... directamente... con el CSS... con el CSS... sin tener que cambiar nada... yo podría coger... esta imagen... y decir... el logo... del... del proyecto... o aquí a lo mejor... en vez de poner esto... que... que... igual es del TVI... podríamos decir... eh... podríamos describirlo... ¿no? aparece... un planeta... un planeta rojo... y yo... y el texto... y el nombre... y el nombre del proyecto... por ejemplo... y tendríamos... lo mejor de dos mundos... si me pongo encima... me pone... planet X... que en el title... si... si alguien necesita la descripción... sabe lo que está... podríamos poner... aparece un... el... 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 el proyecto... aparece un planeta rojo... con un anillo... y el nombre del proyecto... planeta X... ahí lo... ahí lo tenemos... en una descripción... más o menos acertada... y ahí tenemos nuestro... nuestro... nuestro rollo... lo que vamos a querer es que... en... el móvil no se vea el... el planeta... todo... pues lo podemos hacer de... de una manera... más o menos... yo creo que... el javascript ya casi no... lo vamos a necesitar... yo podría decirle al logo... vale... pues el... el logo tiene dentro... una imagen... y le voy a poner una clase... class... como esa... ¿qué tamaño tiene... qué tamaño tiene la imagen? pues... pues no lo sé... pero lo puedo inspeccionar... y seguramente me lo diga... y me va a decir... oye... tiene 166 por 50... perfecto... pues me voy a ir aquí... y le voy a decir... para que no me deje espacio por debajo... porque si miro aquí el logo... este no es el logo... si miro aquí el logo... me va a decir que... esto tiene... 166 por 50... pero esto tiene 166 por 64... porque está cogiendo el tamaño... yo aquí le voy a poner... el tamaño a fuego... le voy a decir... perdón... aquí le voy a poner un display block... para que no me haga... para que no me haga... para que no me haga locura... para que no me deje... para que no me deje espacio... y aquí le voy a poner... que esto tiene... un ancho... de 166px... y que tiene un alto... de 50... de manera... que este tamaño... que esto te está... ajustado al tamaño... lo que voy a hacer... lo que voy a hacer... es... el móvil... voy a... voy a mover el logo... un poquito para allá... y voy a ocultarlo... así... bien... aquí no se parece nada diferente... pero ahora voy a coger... y lo voy a ocultar... ¿cuánto? pues... lo voy a ocultar... 57px... entonces voy a decir... 166 menos 57... son 109... pues eso es lo que voy a ocupar... pero claro... se me está cortando... por el lado... por el lado que no quiero... entonces... a este le voy a decir... bueno... le voy a poner... margin... ¿no? margin... menos 57... menos 57... menos 57px... es... 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 pero mira... ya lo tengo... y ahora... lo que voy a hacer... con logo y con logo img... es... cuando... 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 cuando llegue aquí... a... a la media query de... de escritorio... le voy a decir... oye... logo... tú... el ancho que tiene son 166... y a... y a logo img... le voy a decir... y tú... el margin... el margin que tiene es 0... de manera que cuando lo hago grande... tengo el logo completo... cuando lo hago pequeño... tengo el logo pequeño... el... el que se vea eso ahí... luego vemos si... si nos da mucho rollo... y lo queremos... y lo queremos solucionar... que seguramente será que sí... pero vamos a... pero vamos a centrarnos en esta parte... y ahora vamos a poner... el... el planeta... el planeta... la hamburguesa... la hamburguesa... hemos dicho... que son 40x40... y si mal no me equivoco... digo... si hay justicia en el mundo... esto... esto deberían ser otros 40x40... vale... pues... el menú de... ya tenemos... ya tenemos nuestro logo... aquí va a estar el nav... que... que lo voy a plegar para que no... moleste... y aquí tenemos el botón... cogemos nuestro botón... y vamos a darle... y vamos a darle estilo... aquí lo teníamos con este... para ocultarlo... vale... pues... pues... le vamos a darle estilo... nosotros queremos que ponga abrir menú... no... la hamburguesa es como se va a ver... pero si alguien... tuviese que inspeccionar eso... queremos que le diga... abrir menú... y además... queremos que... a la manita ya está puesta... maravilloso... no tenía claro que le hubiese puesto la... ah... porque... porque aquí me he equivocado... y lo estoy poniendo en... aquí... los botones... perfecto... los dos tienen la manita... pues a este le vamos a decir... que no se tiene que ver así... le vamos a quitar el borde... le vamos a quitar el... el fondo se lo vamos a quitar... y le vamos a dar la altura... ya hemos dicho... que queremos que tenga... 40 de ancho... y queremos que tenga... el alto... para que... para que esto se... para hacerlo bien... y poder tener las dos cosas... le vamos a dar un alto de 1... le vamos a poner un overflow... le vamos a poner un overflow... ahora después... ajustamos el menú... para que no esté todo el rato... haciendo eso... y... le vamos a decir... que... el alto... que tiene que tener... sea... el total... menos ese... un pixel... para que... le ponemos un pixel... para que no quede... como un elemento oculto... entonces... le vamos a decir... que tiene un padding... como... como los botones... tienen padding... porque se los pone el navegador... le vamos a decir... que tiene... 39px00... y ahí tenemos nuestra... nuestra criatura... le vamos a poner un background... url... pues tenemos que salir de aquí... y meternos... si... tenemos que salir de aquí... y meternos en img... tenemos que salir de aquí... meternos en img... aquí no está funcionando... el rollo este de... tenemos que salir... meternos en img... en img... vamos a buscar... el... el menú open... aquí lo hemos llamado... manu open... pues vamos a relojar... le vamos a ponerlo... y le vamos a decir... menú open.sovg... y que no lo repita... porque no se vea el truco... y aquí tenemos nuestra hamburguesa... que estaría guay... pues que estuviese encentrado... pues eso quiere decir... que aquí en el... en el header... cuando le hemos puesto el... cuando le hemos puesto el display flex... que no tengo muy claro... dónde se lo... dónde se lo hemos puesto... se lo hemos puesto aquí... a Cholonaque... nosotros no queremos que todos los containers... tenga esto... esto sólo lo tiene que tener... el container que esté dentro del page header... entonces... page header.container... va a tener eso... le vamos a decir... un align item... center... y ya lo tenemos centrado... y ahora le vamos a quitar este color... ¿cuánto mide esto? pues si no mide lo que queremos... pues ahora lo ajustamos... mide 84... mide 10 más de lo que... de lo que queríamos... ¿por qué? ¿por qué puede ser eso? pues no lo tengo... no lo tengo muy claro... aquí nosotros le hemos puesto... vamos a poner esto en la grande... vamos a poner esto en la grande... le hemos puesto 17... y dentro tiene 50... porque esto ocupa 50... pues puede pasar... que aquí como es un dibujo... no hayamos saltado los... eso es... eso pasa con diseño... todo el problema... el problema del diseño... y por qué es más fácil... es porque... es porque un dibujo... me refiero... tú realmente te puedes saltar unas... te puedes saltar normas que pone... cuando estamos maquetando... y ponemos una serie de normas... no nos la podemos saltar... nosotros podríamos decirle... que el padding sea 12... aquí le hemos dicho 17... porque vamos a decir 12... y entonces ahora nuestro header... sí que ocupa esos 74 que querríamos... pero... en vez de que se ocupe 74... porque se lo hemos puesto a fuego... está ocupando 74... de... un poco de manera natural... y está todo centrado... y... todo funciona... exactamente igual que antes... y cuando... lo hago más grande... pues ya no se vea... esto ya lo... como estamos haciendo el... el header... vamos a... vamos... vamos a... vamos a hacerlo... entonces... el header... luego así de grande... se tiene que ver... pues de otra manera... de repente... de repente... este... este padding que tiene... el... el... son de... este padding que tiene hacia arriba... son de 20... eso es... eso es en table... en table... nos habríamos dicho... que ya vamos a meter esta directamente... así que... vamos a ver... si esto tiene... esos mismos 20... perfecto... entonces lo que vamos a hacer es... a partir de table... el padding en vez de ser 12... van a ser 20... ¿dónde se lo hemos puesto? en el page header... pues... pues nos bajamos... nos vamos... o sea... podemos... podemos tener esto aquí a mano... y decir... venga... la media query de 768... el page header... lo tenemos por aquí en algún sitio... no padre... pues lo ponemos... y le vamos a quitar... el color de fondo este... que no... que no lo... que no lo... y como el page header... va arriba... lo vamos a poner arriba... y vamos a poner el padding... y entonces aquí le vamos a decir... que el padding... que va a tener esto... va a ser 20px... 0... y ya tenemos los 20px... ahora tenemos que conseguir... que esta criatura... no ocupe... no ocupe tantísimo... que nadie sabe por qué está ocupando tantísimo... o sea... sí que... sí que lo sabemos... para que se ponga por encima... yo aquí le he puesto un padding... tochaque... pues este padding... hay que quitárselo... ¿a quién se lo hemos puesto? pues al tomate... a este... pues este tendrá un padding top... de 75... este 75... luego lo... lo... lo cuadraremos... lo que sí es seguro... es que el page nav... en... en media query... o sea... en la media query de... de... de tablet... ya no queremos que tenga el... el padding top... tiene que ser cero... y entonces... cuando luego lo abramos... cuando luego lo abramos... pues ya esto tiene... ya esto tiene otro... otro reyaki... podríamos aprovechar y poner el texto... en vez de a... en vez de al tamaño que... que le había puesto... para que... mientras estábamos trabajando... pues lo pudiésemos... lo pudiésemos leer en condiciones... pues podríamos... podríamos ver si lo... si lo... si lo... si lo queremos más grande o más pequeño... también tendremos que ajustar... que si el menú está abierto... cuando... cuando luego lo hago más grande... y luego más pequeño... el menú sigue estando abierto... eso... pues eso lo tendríamos que ver... con el diseñador... o con alguien... tendríamos que ver... oye... queremos que eso... que eso sea así o no... porque igual no... igual no lo queremos... entonces pues también... lo podríamos... lo podríamos... un poco retocar... de primera... ahora mismo no... eso me preocupa... me preocupa poco... vamos a ver los tamaños... los tamaños de texto... que nos ha puesto aquí la criatura... aquí tenemos... una fuente... a 30... y... aquí lo que tenemos es... la misma fuente a 30... la misma fuente a 30... todo a 30... pues entonces... eso lo fijamos desde... 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 desde primera... le vamos a decir al body... oye... eh... la familia... va a ser la... la... pro... ¿no? y le vamos a poner... alguna alternativa... vamos a ponerle... al menos... la Arial... y... esto lo hemos quitado... no sé si tiene que... no sé si la mayúscula... debería respetarla... vamos a ponerla... esa es la que no... esta año no le va... y... si tenemos la fuente en el sistema... que yo si la tengo... funcionará... si no... pues cogerá la siguiente... si... si aquí le hubiésemos puesto... pues yo que sé... la times... pues entonces tendríamos... la... la times... aquí en... en el código se ve... se ve súper chiquitico... pero... pero sería la times... vale... y le vamos a decir que... que el tamaño de fuente... vamos a quitar esto... que el tamaño de fuente... sea 30... este es el tamaño que... que... que queríamos para nuestro rollo... aquí hay una cosa... que a lo mejor no... no cuadra del todo... y... y... tendríamos que verla... me la había guardado como... como sorpresa... pero como igual no se ve... no se ve de primera... me la guardo como sorpresa... la vemos dentro de 5 o 10 minutos... vamos... vale... pues ya tenemos... ya tendríamos un poco nuestro menú... vamos a quitarle... que no quiero quitarle... no quiero quitarle el fondo todavía... para que se vea... para que se vea el truco... pero se lo puedo... lo podemos ver... cuando... cuando... cuando quiere hacer los desplegables... el desplegable yo quiero que salga de aquí abajo... no quiero que salga de aquí... como este elemento... de alguna manera... está dentro de este... si lo... si le pongo aquí el código... para que... para que se vea mejor... como este elemento... que es el que... el que hace... el que hace el panel... que se coloca debajo... está dentro de este... y este ocupa... pues lo que ocupa la parte... la parte roja... se pone a partir de ahí... para... para nuestro siguiente truco... en table... o sea... a partir de table... el alto... lo tiene que dar este señor... entonces... esto que hemos hecho al principio... de decirle... ay... pues... pues aquí... el padding va a ser de 20... aquí el padding va a ser de 0... el... quien está dando el alto ahora... si mal no me equivoco... estos serán 50... es el... el logo... pues le vamos a decir... a este señor... que tenga... el alto que tiene que tener... aquí sí que se lo vamos a grabar... un poquito... un poquito a fuego... nos vamos a venir aquí... y vamos a decir... oye... que alto queremos que tenga... esta criatura... 90... y en tablet... cuánto tiene que tener... pues lo mismo 90... pues eso... eso vamos a hacer... le vamos a decir... que el page snap... que es... el que tiene el color tomate... tiene que tener un alto de 90... y entonces se lo vamos a poner aquí... ahora... ahora luego ya lo... ahora lo ajustamos... quizá... quizá realmente no queremos que el page snap... tenga un alto de 90... lo que queremos es que este menú tenga un alto de 90... pues se lo ponemos... como... como aquí también estábamos utilizando la clase menú... tenemos que tener cuidado... entonces queremos... queremos que sólo este menú tenga el alto de 90... entonces aquí llegamos al menú... y le vamos a decir... oye mira... el page snap... punto menú... esto hay que... los combinadores... esto hay que utilizarlos con... con más cuidado que cuidado... a lo mejor lo que no tiene sentido... es que... es que esto tenga la clase menú... pero bueno... este es el que tiene que tener alto de 90... se lo quitamos de aquí... se lo ponemos aquí... y de repente ya lo tenemos centrado... y cuando... y cuando me pongo encima... el... el menú sigue saliendo... sigue saliendo de aquí... eso lo... lo arreglamos... a ver qué está haciendo mi gato... eso lo arreglamos... eso lo arreglamos ahora... pero ya tenemos este elemento... que es el que está dando la altura... pero entonces... lo que estás diciendo... claro... lo que estoy diciendo... es que seguramente... el que tiene que tener la altura... sea este... el menú it... esto ya... me gusta menos... luego vemos como... luego vemos como... como... solucionarlo... tendríamos que hacer algo... tendríamos que hacer algo de este tipo... y ahora cuando... cuando nos ponemos encima... ya sale donde queremos... lo que pasa es que... este... 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 este selector... este selector... no tiene ni nombre... esto no... esto no... esto no lo vamos a usar... lo que nosotros queremos... es que el menú item tenga... un alto de 90... ¿qué pasa ahora? que como... el menú item... lo hemos utilizado para todo... resulta que todos los demás... también tienen 90... entonces... el problema es que... hemos escrito... de más... entonces... este... ya no se va a llamar menú... se va a llamar submenú... esto se va a llamar... submenú item... y ahora arreglamos... lo que se rompa... y todos estos menú item... que hay aquí dentro... de hecho... el submenú... el submenú link... también... lo vamos a llamar... submenú... submenú link... ahora hay cosas que se han roto... no... no... no pasa nada... la... la arreglamos... vamos a ver... exactamente... que sólo se nos han roto en... 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 table... o por encima de table... pues vamos a... vamos a arreglarlo... claro... es que nosotros teníamos... este... este... entonces... ya no tenemos un... ya no... ya no tenemos un menú menú... que es que... este selector también es para... para llorar... lo que tenemos es un submenú... todavía no ha mejorado del todo... pero... pero... y ahora aquí... tenemos que ponerle submenú... y entonces... ya... ya empieza... ya empieza... a funcionar un poco... como queremos... el... este submenú... que tiene un alto de auto... lo que vamos a hacer es... unificarlo... y vamos a coger este... lo vamos a mover aquí... para que tenga un poco... para que tenga un poco de sentido... lo que estamos... lo que estamos escribiendo... y vamos a borrar esto... vale... ya tenemos un menú... y un submenú... luego... pues a lo mejor sí que tenemos que repetir... algún estilo... pues eso... ahora de repente... ya no necesitamos tener esto... porque ya no hay... ya no hay menú link... en varios sitios... entonces esto lo podemos... lo podemos quitar... el menú link que tenemos... es el único... ya de repente... nuestros... nuestros selectores... son un poco más pequeños... pero tampoco queríamos eso... lo que queríamos es... lo que queríamos es esto... y el color yellow... no lo queremos aquí para nada... todo lo que puede pasar... es que este lo queramos... este lo queramos aquí... este... este es el selector que tenemos... que queremos aquí... y ya teníamos... el... marcado... el que... el que nosotros queríamos... vamos a hacer que esto se centre... para... para que se centre... pues... pues como nosotros se lo estamos... nosotros le estamos diciendo... que el alto S... lo tiene que tener... el menú... el menú ítem... como lo centramos en vertical... pues podemos hacer varias cosas... podríamos poner... un line height... ya está centrado... podríamos meterle flex... y decirle que no lo centrase verticalmente... por supuesto... bueno... o ponerle el alto de línea... y se acabó... y ya lo centra... para eso está un poco el alto... el alto de línea... a lo mejor el centrado que hace... no es exactamente igual... ¿no? aquí hay un poquito de... menos espacio... que aquí arriba... pues... a lo mejor... eso nos da mucha rabia... y entonces le ponemos un display... un display flag... y un align item... center... y puede ser que... que el efecto que tengamos... es exactamente... exactamente el mismo... vale... porque... pues no tengo muy claro exactamente por qué... porque... esto no tiene padding... vamos a ver si... si lo que pasa es que... es más efecto óptico... pues no es el efecto óptico... ahí hay... dos píxelillos más... dos píxelillos de más... posiblemente sea... porque el alto de línea que tiene esto... es un poco más... es un poco... por esta fuente ¿no? porque tiene más espacio por arriba... que por abajo... si esa... si eso no... no diese... mucho la tabarra... pues... pues podemos trampearlo... cuando luego le quitemos los colores... eso tampoco se va a notar tantísimo... si... no pues... ya deberíamos... si luego cuando lo terminemos... nota mucho el rollo... pues decimos... va... esto lo... esto lo vamos a apañar... queríamos que cuando... vamos a quitarle ya el color... que ya... que ya nos da... es que realmente los colores ya... estos colores... lo voy a dejar ahí... por si lo necesito... y esto se lo voy a quitar... porque no lo necesito... y este color se lo voy a quitar también... vale... aquí... nosotros no tenemos... no tenemos subrayado nada... así que todos los... menulink... van a tener el... voy a poner aquí... van a tener... vamos a quitar el subrayado... y le vamos a decir que además... el color... lo herede... ¿qué pasa al submenú? que el submenú... habría que... el submenú habría que apañarlo... ¿no? pues... ahora resulta... que nosotros... el submenú... tenemos un menú ítems... pues... a submenú ítem... hay que... hay que quitarle el estilo de... hay que quitarle el estilo... el estilo de... de... de vista... ¿no? de lista... pues... y el margin... se lo quitamos... el padding no sé si lo vamos a quitar... porque nosotros sí que queremos... aquí... aquí no queremos que esté así... pero en... pero cuando... cuando esté nuestro menú... ojo... cuando esté nuestro menú... sí que queremos que esté... que esté metidillo... entonces... aquí se lo vamos a dejar... igual... igual 40... igual 40 demasiado... ¿no? igual... aquí no tengo... no tengo muy claro... cuánto... dónde está el... eh... ahí... igual aquí estamos hablando... pues de 20... de 27... de 28... pues se lo ponemos... le decimos... y ya tenemos el que no ha... el que no ha... puesto el... el diseñador... ya nos vamos a... a la media query... buscamos dónde tendría que ir esto... y decimos... ítem... padding 0... y cuando lo hagamos un poquito más grande... lo tenemos... lo tenemos alineado... ¿qué nos falta del submenú? nos falta... aquí... la... la barrita... la barrita esta... y luego... el recuadrito blanco... pues ya se lo vamos a poner... aquí... le vamos a decir... vale... cuando... cuando yo esté haciendo over... sobre el menú ítem... que esto... lo voy a poner aquí... y hacer un selector... sobre esto... cuando... cuando me ponga encima... yo quiero que aparezca la barrita... hasta aquí abajo... esa barrita... sin que se me mueva nada... la vamos a hacer... por posicionamiento... podríamos poner una sombra... nada... por posicionamiento... lo que vamos a decir... es que cuando... cuando esté en over... va a tener un... un after... esto... lo tenemos... lo tenemos que hacer dos veces... ah no... porque el menú ítem... ya tiene posicionamiento relativo... perfecto... entonces... tranquilo... poner... que sea content... nada... y vamos a hacer... un recuadrito de ese tamaño... ¿de cuánto? pues no sé cuánto ha hecho... esta criatura... el 100%... y 6 píxeles de alto... pues tiene... el 100%... tiene que estar a la izquierda... tiene que estar abajo... y tiene que medir... 6 píxeles de alto... le voy a poner un background red... para ver... y entonces... cuando yo me pongo encima... tengo la... ¿por qué? porque le he puesto... las coordenadas... pero no le he dicho... que tenga posicionamiento absoluto... y ahora tenemos... pero es verde... venga... de este verde en concreto... y cuando lo tenemos... ya tenemos este... ahora vamos a poner... el panel... el panel... que es el... el submenú... o se lo podemos poner... a submenú ítem... nos da igual... esto tiene... un padding... de... de 20 por cada lado... y tiene un fondo... blanco... pues a este le decimos... que el padding... en vez de ser cero... es de 20px... y tiene un background... color... blanco... que nos falta... los enlaces... pues podríamos... aprovechar... aquí... cuando tocamos los enlaces... y decirle... mira... como en el fondo... todos los enlaces... funcionan un poco igual... ya los tenemos... y ya tenemos nuestros enlaces... que nos faltaría... la V... esa chunga... que nosotros aquí... en diseño... aquí no lo ha puesto... pues porque a veces pasa... y se olvida... pero... aquí sí que lo ha puesto... entonces... vamos a ponerle... el... vamos a ponerle ese elemento... la... la flechica... cuando esté... cuando esté móvil... tiene sentido que esté al final... no tiene sentido... tiene sentido... si lo hacemos así... si no lo hacemos así... no... pero... que a lo mejor es más justificable... aquí... no tendría sentido... que lo hiciésemos más grande... muchísimo más grande... simplemente... lo vamos a poner detrás... como está puesta la V... ¿dónde está puesta la V? aquí... pues le vamos a decir... oye... tú no vas a tener nada... y el margin... no... nos da... nos da un poco igual... ¿qué tamaño tiene esta criatura? esto debería... si hubiese justicia en el mundo... yo creo que lo tenía puesto... aquí... esto tiene 38 por 38... 38 igual... para esto es demasiado... demasiado... tochaquen... porque esto tiene... esto debe tener un alto de línea de 30... entonces lo vamos a hacer con un alto de línea de 30... ¿te está aceptando todo lo que dice el diseñador? sí... no... todo no... las cosas que están mal... las cosas que están bien no... no hay que tocarlas... entonces le vamos a decir que esto tenga... 30 píxeles... vamos a poner un alto de 30 píxeles... y le vamos a poner el background... y... no me acuerdo cómo se llamaba el archivo... pero... pero se llama... venga... y ahí tenemos nuestro... nuestro recuadrín... sí, ya claro... molaría... que cuando... que cuando lo abro... o sea que cuando me pongo encima... se girase... pero eso lo podemos... eso lo podemos... eso lo podemos... eso lo podemos... eso lo podemos hacer... eso no... tan difícil no será... eh... esto lo tenemos puesto aquí... vale... lo que le vamos a decir es que cuando... pero eso no se lo vamos a poner aquí... se lo vamos a poner aquí... porque... eh... cuando estemos en... cuando estemos aquí... funcionará con el click... en tablet... cuando yo me ponga encima... tiene que girarse solo... entonces nos vamos a venir a... a los... a los estilos de... de tablet... y le vamos a decir... a ver... tú dónde estás... vale... aquí hay alguna cosa que no tenemos... que no tenemos... correcta... ¿no? está correcta... porque... está bien porque funciona... pero no está correcta... si yo me pongo aquí encima... tengo unos estilos para el over... yo quiero que... estos estilos del over... del submenú... solo funcionen... si el elemento tiene submenú... y para eso teníamos... para eso teníamos... una clase... que es... esta... como no nos cobran por palabra... pues se lo vamos a poner aquí... de manera que si aquí hubiese... si en inicio... o en pack... o en contacto... hubiese elementos de abajo... no funcionarían... solo funcionarían... estos... esta barra que queremos... no queremos... pues igual queremos que aparezca... que aparezca ahí... pero igual no... que aparezca... cuando... cuando haya un... un... un submenú... así que... esto... también se lo vamos a poner... a este... de manera que... cuando yo me pongo encima... no pasa nada... no pasa nada... no pasa nada... pero cuando me pongo aquí... sí que hay un... sí que hay un submenú... y sale la... y sale la... y sale la barrita... si la barrita la quisiésemos siempre... pues... dejamos este... dejamos este... con menu item... y... y ya tenemos... y ya tenemos la... la barrita siempre... a lo mejor podríamos decir... es que aquí eso... por ejemplo... no está... en el diseño... no está especificado... pero... tal como está... tal como está puesto en el diseño... tenga más o menos sentido... parece ser que la barrita esa... solo aparece ahí... pues... si algo... no da un poco de duda... pues tendríamos que ir a hablarlo con alguien... en este caso con el diseñador... y decirle... oye... esto cómo va... si no... pues lo ponemos... pues lo ponemos allí... a lo que queremos es que cuando nos pongamos encima... la... la flechita... la flechita gire... pues entonces... nos vamos a ir a... aquí... y nos vamos a hacer un selector... pues... no tengo muy claro dónde... quizá aquí... y le vamos a decir que menú ítem... que menú ítem... no, no... esto se lo tenemos que poner... aquí le hemos dicho que tenga la flechita... es que la flecha sólo se la hemos puesto en... vale... no pasa nada... esto no es la flecha... esto es la barrita... nosotros para la flecha... tenemos... este... este lo cubre... entonces... nosotros vamos a venir aquí... y vamos a decirle... oye... pues vamos a hacer algo más complicado todavía... cuando esté en over... a este elemento... que es el recuadrito que tiene la flecha... le vamos a decir que gire... le vamos a decir un... o... por ejemplo... entonces cuando yo me ponga encima... igual... le he puesto... le he puesto un poquito... esto es lo que queremos... pero no así... nosotros queremos que... que gire desde el centro... vamos a ver si así... si así... mejor... no te creas... no te creas... que ha mejorado... que ha mejorado mucho... eso porque no tiene... sin embargo... tiene un tamaño... tiene un tamaño... cuadrado... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... que es lo que está pasando... vale... tiene un tamaño cuadrado... lo que pasa es... que cuando... cuando giramos... sigue teniendo el mismo tamaño cuadrado... pero la imagen era... en... aquí en el diseño... era de... la imagen que nosotros hemos exportado... era de 38 por 38... lo estamos pintando en uno de 30 por 30... entonces... ¿cómo podríamos mejorar esto? pues nosotros podríamos decirle... que... no parece bien el tamaño que tenga... pero que en vez de que esté... ahí... sino que esté en el centro... eso no... no ha funcionado... no ha funcionado... joder... he cambiado... he cambiado lo que no era... esta es... y entonces ahora... sí que va a girar... ¡ay! eso debería estar un poco mejor... pues podríamos... la verdad es que... para que estuviese... para que estuviese mejor... esto tendría que estar un poquito más abajo... a lo mejor aquí podríamos decirle... que esto tiene que tener... eh... si... el margin... el margin... yo creo que no va... que no va... que no va a funcionar... entonces... lo que podríamos hacerle es... podríamos decirle... que tuviese un... no sé si esto... no sé si esto... va a funcionar bien... ahora... ahora lo vemos... vamos a decirle... que baje... 4px... y ya lo tenemos en el sitio... el problema es que... ahora... como subir... como lo sobreescribir... bueno... no te quedas... de todas maneras... lo vamos a poner... para que quede mejor... me voy a quedar solo... con el transform... y ahora... cuando le digamos que lo... que rote... lo vamos a bajar un poco... lo vamos a bajar también un poquito... ahí está... y ahora no se nota... si aquí quisiésemos bajarlo un poquito más... por algo... pues a lo mejor podríamos... tampoco te creas... que parece que... que baje... que baje muchísimo... ¿no? sí, sí que baja... lo que pasa es que a lo mejor... tendríamos que ponerle 10... vale... 10 es mucho... ahí lo podríamos tener... y ya tenemos la... esa animación... ya pequeña... para tener esa misma animación... aquí... aquí lo vamos a tener que hacer con... con la clase... con la clase que utilizamos... para abrirlo... para abrirlo... y cerrarlo... cuando nosotros... cuando nosotros abrimos... este elemento... este elemento... aquí a lo mejor vamos a necesitar... una segunda clase... porque nosotros le decimos... un menú visible a este... pero no sabemos cómo controlar... que este también... que este también la tenga... entonces... o... o este es un menú visible... lo subimos aquí arriba... y... y debería funcionar... exactamente igual... o... a este le tenemos que poner... dos clases... o ya un poco lo que... yo creo que... yo creo que bastaría... con que este es un menú visible... estuviese aquí arriba... vamos a probarlo... vamos a probarlo... a ver si... a ver si eso... a ver si eso funciona... funciona... funciona bien... cogemos ese menú visible... lo quitamos de aquí... y se lo ponemos aquí... parece que funciona... que funciona exactamente igual... entonces vamos a... poner el... el submenú visible... en la clase de arriba... si hubiese justicia en el mundo... quizás tendríamos que encontrar... un nombre mejor... pero por ahora... vamos a ver dónde... dónde ponemos el submenú... vamos a poner... vamos a ver dónde ponemos... el submenú visible... y cómo lo... y cómo lo ajustamos... porque esto está... como ya tenemos... como ya tenemos... un montón de funcionamiento... a lo mejor nos interesa... poner una clase extra... eh... más que nada... porque poder hacer esto... pues requiere... que cambiemos... varios sitios... no sé... en todos los sitios... lo que se está... utilizando es un menú visible... vale... realmente sólo hay dos... vale... pues entonces... lo que vamos a hacer es... eh... aquí tenemos el submenú... ¿no? pues esto lo vamos a dividir en dos... el padre del submenú... va a ser este... y el submenú... va a ser este... que he hecho... que he hecho... ahí está... ahí por favor... que... que pereza me doy... a la tercera sí que funciona... ¿no? bueno... ahora mismo debería estar todo funcionando igual... lo único que he hecho ha sido... eh... yo... yo buscaba... antes... al padre y al hijo en la misma línea... ahora lo busco en dos... para ver que... que no hemos roto nada... pues podríamos tener unos test... que no tenemos... o podríamos ver que... que funciona perfectamente... entonces aquí podríamos decir... oye... eh... en vez de ponerle la clase... a su menú visible... se lo vamos a poner al padre... vamos a ver si eso... vamos a ver si eso... tiene sentido y funciona... como un tiraque... parece que... que funciona bien... vamos a abrirlo... y a cerrarlo... parece que... que todo está funcionando bien... en donde se la estemos borrando... tenemos que encontrar... a esta criatura... eh... submenú visible... estaba aquí... y también estaba aquí abajo... y además submenú visible... pues aquí lo que tenemos que hacer es... quitarle la clase... pero al padre... entonces... desde submenú... buscamos... el más cercano... que tenga la clase... Js submenú container... que es el padre... y esa es... al que le quitamos la clase... y ya tenemos el paso... que hacíamos antes... quitándole la clase... si yo abro aquí... y abro... y cierro... cuando luego lo hago más grande... sigo teniendo mi rollo... y... si miro el... el código... aquí no tiene que haber ninguna... con su menú visible... de hecho... ni ese lo tiene... ni ese... ni este lo tiene... ni este lo tiene... así que... para verlo mal... vamos a hacerlo más pequeñito... vamos a dejar uno abierto... vamos a hacerlo grande... y... este no tiene su menú visible... este no tiene su menú visible... ya... ya tenemos... ya tenemos la clase de... de cambio... la tenemos aquí arriba... entonces... nosotros podríamos hacer... que sólo en móvil... cuando... este elemento... esté debajo... de su menú visible... se... se... se gire... aquí lo vamos a hacer así... por... por hacerlo rápido... porque ya llevamos... casi dos horas... el... lo ideal sería... lo ideal sería... buscar otra... buscar otro nombre de clase... porque... el su menú aquí no tiene... no tiene nombre... aquí tendría que ser... eh... menú ítem... with su menú visible... una cosa así... va... venga... vamos a hacerlo bien... que luego siempre... hacemos las cosas... ay... como es por un ejemplo... siempre... siempre hay excusas... para hacer las cosas mal... y nunca hay excusas... para hacer las cosas bien... si... yo voy a coger... el su menú visible... lo voy a... lo voy a recorrer entero... y voy a decir... no... tú no te vas a llamar... el su menú visible... te vas a llamar... menú... menú... ehh... entonces... vamos a llamar... menú ítem... web su menú visible... así se va a llamar... menú ítem... esto lo hemos escrito bien en todos los sitios perfecto y ahora nos vamos a ir a nuestro a nuestro css y donde ponga su menú visible lo vamos a cambiar su menú visible su menú visible su menú visible aquí vale no teníamos puesto estilos para esto vamos a ver que todo funciona que todo funciona igual grande lo tenemos aquí lo hacemos pequeño abrimos cerramos lo volvemos a hacer grande vuelve a salir para queremos este mismo efecto lo queremos aquí sí sin más pues vamos a utilizar la clase que no estamos usando y vamos a decir oye mira cuando cuando está cuando está esté dentro de esta clase vamos a poner un color para verlo cuando lo abra ah no porque porque tiene porque no porque 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 esta nueva eso es lo que queremos entonces aquí es donde le vamos a poner él el rotar y este que ahora tenemos que ajustarlo vale este transform para no repetirlo 500 veces lo podríamos mover a donde esté el chevron aquí este es el menú open a donde esté aquí y se lo dejamos y se lo dejamos fijo seguro y entonces a nosotros lo único que tenemos lo único que tenemos que cambiar es esto tenemos que volver a aplicar esto y nos vamos a venir aquí y vamos a decir en vez de que tenga el color rojo uy qué pasa que cuando lo hago grande no pasa absolutamente nada y no tengo que hacer nada porque esa clase se la quito entonces no tengo que hacer que esto sólo sólo se ejecute en móvil con una media query al revés porque ya le estoy quitando la clase entonces esto sólo va a pasar en móvil y ya tenemos nuestro roya que vamos a dejar hechos lo vamos a hacer una cosa no sé no sé cuánto no sé cuántas no sé cuántas no sé cuántas criaturas estamos quizás este yo y y alguien más hay más gente vamos a hacer una pausa de dos minutos dos minutos y ahí terminamos y terminamos ya el menú es que no quiero que haya una cuarta una cuarta sesión aunque hoy se vaya hoy se vaya un poco a un poco más lejos dos minutos de pausa para levantarse estirar las patitas ir o no al baño rellenar o no rellenar el café abrirse una cerveza depende de lo que de lo que tengamos porque ya son las 12 y 20 ya volver con una cerveza es totalmente totalmente aceptable salvo que no tenga oye no sé si tengo cerveza pero me apetece una lo bueno dos minutos y volvemos 2 ah tiene que estar sonando el ascensor a ver qué hace mi gato al sol qué hace mi gato al sol y 2 ¡Gracias! 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 A ver... ¡Uy! Si lo único que me faltaba es tirar... Lo único que me faltaba es tirar... ...el rollaco Este... Vale... Eh... Yo me he venido con una casera... ...que es lo único que... Podría decir que es agua, pero es casera... Vale... Vamos a terminar esto, que se está haciendo bola... Eh... El menú, si hubiese justicia en el mundo, se abriría... Casi todo, pero quedaría un cachitillo por aquí... Pues vamos a ir por parte... Vamos a hacer eso... Ahora mismo cuando se abre... Pues... Realmente el nav... Es esto... Ahora no se ve... Claro, no se ve porque está abierto... Se ve... Se vería como hace eso... Eso lo ajustamos... Lo ajustamos... Lo ajustamos ahora después... Vamos a hacer que cuando se abra... Que hemos aprovechado que sale... Vamos a hacer que llegue... El blanco llegue hasta... Hasta aquí... Bueno, vamos a ir al... Aquí al nuestro nav... Que... Eh... No estoy poniendo... No se está viendo... Con lo cual... Lo que... Lo que queremos es que el blanco... Es que... Cuando abra o cierre el menú... Haya una pastillita de color... Entonces vamos a tener dos pastillas... Una va a ser esta... Que esta va a ser la que... La que casi va a llegar al final... Y esta es la que va a llegar al 100%... Que esto es así... El... Nuestro... Nuestro... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Nuestro nav... Es el que va a llegar al 100%... Y a este le va a faltar ese... Un poquito... ¿Cuánto? Justo ese... Este poquito que hay aquí... Entonces vamos a ver... Vamos a ver eso... Eh... Aquí tenemos el page nav... Pues vamos a ponerle... Vamos a ponerle el nav... Vamos a ponerle... Un... Uy... Vamos a poner un comentario... Vamos a separar esto un poquito más... Todo... Para que luego esto no sea un infierno... Está separado... Y estos están todos aquí juntos... Perfecto... Vale... Pues nos vamos a ir a... Al nav... Al nav... Aquí no le tenemos puesto ningún... Ningún ancho... Le vamos a poner un color de fondo... Se lo voy a poner al final... Eh... Vale... Cuando... Cuando... Cuando escribo... Cuando escribo... No... No... No ordeno los... No ordeno los... No ordeno los estilos... Posiblemente la semana que viene... Os enseñe... Veamos cómo funciona el CSS comp... Que se ocupa de ordenar los estilos... Y ponerlos como nosotros queramos... Y... Y no hay que hacerlo a mano... Yo escribo como quiero... Pero luego los tengo... Luego los tendré bien... Entonces le vamos a decir... Estas son las cosas nuevas... Que estamos haciendo... Pues a este le vamos a decir... Que tengo un ancho... Del 100%... Y esto es un poco... Y esto es un poco... Lo que queremos que pase... Vale... Solo que... Aquí tiene que haber otra... Otra... A ver... Una parte de encima del... Ay... Es que te pone encima de todo... Ea... Un segundo... Que quite... Las cosas que está aquí... Su majestad... Que... Que tiene que estar encima de todo... Ay... El gatillo... Vale... Nosotros tenemos dos elementos... Tenemos... El nav... Que es el... El... Lo que va a ser la pastilla entera... Y luego tenemos el... El ol... Que es el menú... Que va a ser un poquito menos... Entonces... Le vamos a poner aquí colores... Para que se vea... Vamos a ponerle color... Eh... Para... Colores... Por ejemplo... Nosotros queremos que... Que quede un cachito al fondo... Un cachito... Que aquí... Su majestad... Ha puesto de 20... Que supongo que serán... Que supongo que serán... Los mismos 20... Que separan estos... Que para nosotros son 25... Entonces... Le vamos a poner un margin... Eh... Son 0... 0... 25... 0... 0... Pues... 0... También estaría guay... Que lo... Que lo ocupase todo... Aunque a nosotros... Eso nos da... Nos da más o menos igual... Pero no nos da igual... Si ahora nosotros... Vamos a ponerle este... El color blanco... Y vamos a quitarle... Este... A este el fondo... Entonces... Un poco lo que nosotros queremos que pase... Es algo así... Vale... Ahora... Queremos que lo tape todo... Que este menú está aquí arriba... Que llegue al 100%... Entonces... El... El padding que le habíamos puesto a este... Ya no se lo podemos poner... Porque lo tiene que tener este... Y aquí... Lo que... Lo que hemos dicho... Es que esto empiece... A... A... 117... 117 me parece... Me parece mucho... Como... Como el diseño lo tenemos aquí... Vamos a hacer... A ver un segundito... Es que te ponen encima... Y me quitan los controles... Gato... Vale... Vamos a hacer que sea... A 0... A 74... Que esto igual tiene... Tiene un poquito más sentido... Y... Ya si hubiese justicia en el mundo... Lo podríamos poner así... Y no se... No lo notaría nadie... Que así es como nosotros... Lo vamos a tener... Más o menos... Entonces esto tiene... 28... Y esto tiene 28... Pues... Eso se lo ponemos... Eso se lo ponemos... Ahora después... Aquí al... Al menú... Le vamos a decir... Eh... 0... 0... 28... 28 es mucho... 25 para que quede bien... No queda exactamente igual... Porque la imagen está un poco ahí a... O sea... Pues eso se lo ajustamos... Si... En el diseño no han... No han dicho... Oye... Esto tiene que ser 28... Pues nosotros decimos... Si padre... Pero luego lo ponemos... Para que quede... Fetenaco... Si alguien se pone muy tonto... Pues decimos... Joa... Pues ya lo tiene... Centrado... No... No pasa nada... Ahora... Aquí le habíamos puesto un padding... Este padding... Entonces este padding se lo vamos a quitar... Si se lo quitamos de aquí... Se lo tenemos que quitar de... 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 De luego... Entonces se lo vamos... Para que no se nos quede... Para que no se nos quede... Un padding de cero... En un elemento que no tiene padding... Nos da igual... Es simplemente para quitar cosas que luego... Nos podrían... Nos podrían... Nos podrían... Nos podrían dar el rollo... Entonces si le quitamos el padding top del page nav... Nos vamos... Al otro page nav... Y se lo quitamos de aquí... Ya está... Luego lo tendremos... Luego lo tendremos que ajustar... Ese padding de 74... Tiene que ir en el menú... Se lo ponemos aquí... Padding top... 74... No 600... No... 74... 74... 74... Ya lo tenemos en su sitio... ¿Qué pasa? Que ese padding... Se nos va... Se nos va a mover luego en escritorio... Así que en menú... Tenemos que quitárselo... Vamos a... Vamos a... Vamos a buscar el menú... Donde quiera que esté aquí... Pues este menú ya está dentro de la media query de 70... De... 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 Spadding top... 0... Y ya lo tenemos... Aquí... Se nos han roto... Se nos han roto más cosas... Que es que nosotros le hemos dicho al page nav... Que ocupe el 100%... Entonces nos vamos a buscar el otro page nav... Y le vamos a decir... Que el ancho es automático... Y ya lo volvemos a tener... A ver... El CSS es mucho... Rompo esto... Arreglo esto... Rompo esto... Arreglo esto... Pero ha sido... Ha sido romper poquito... Vale... Ya esto tiene mucha mejor pinta... Lo que estaría guay es que... El botón de cerrar... Tuviese la... Tuviese la hamburguesa... O sea tuviese la X... Y se colocase en el mismo sitio... Entonces... Vamos a hacer exactamente lo mismo... Los dos botones son más o menos iguales... Entonces... Lo único que cambia es la imagen... Podríamos quitar esto de aquí... Sin ningún problema... Y ponerlo aquí... Claro... Lo que pasa es que aquí no queremos que tenga la hamburguesa... Pero eso ya se lo arreglamos... Eso se lo arreglamos... Viniéndonos... A... Ahí está en concreto... Y diciéndole... Oye... La imagen que tú tienes que tener... Es diferente... Y si hubiese justicia en el mundo... Porque lo hemos nombrado así... Pues esto se llamaría... Y aquí tenemos nuestra X... Ahora la X la vamos a colocar... En el mismo sitio exacto... Para asegurarnos de que la vamos a colocar en el mismo sitio exacto... Nos vamos a ir aquí al color del menú... Y le vamos a decir que sea... Un RGBA... Ehhh... Pero viene escrito... Si lo escribimos mal no va a funcionar... Y ahora ya podemos venirnos al menú... Al botón de cerrar y decirle... Bueno... Tú tienes una posición... Absoluta... Pero viene escrito... Tienes que estar a la derecha... Ese derecha... No tengo muy claro por qué... Por qué lo he puesto ahí... Porque no tengo muy claro a quién le he puesto... Le he puesto... Le he puesto la posición relativa... Al... Porque le he puesto la posición relativa al menú... Y no es al menú... Es el PageNav... El menú no... El botón no está dentro del menú... Entonces... Esta posición relativa no hace falta... Si hacemos las cosas muy a... A cholón... Nos vamos a dejar cosas escritas por todos lados... Hay que ir como con... Con mucho cuidado... O tenerlo escrito... O tenerlo ordenado... O... Si vamos haciendo las cosas sobre la marcha... Ir haciéndolos cambios... En plan... Lo pongo de aquí y lo quito de aquí... Ahora lo de... Lo pongo y lo quito... Vamos a asegurarnos que el PageNav... Tiene la posición... Tiene una posición fija... Así que nos sirve como... Como referencia igualmente... Entonces nos vamos a decir... Nos vamos a venir aquí... A... Al botón... Y le vamos a decir... Right... No... El Right tiene que ser... 25... Que es el margen que estamos... Que estamos... Que estamos usando... Si hubiese justicia en el mundo... No haríamos una variable... Vamos a hacer una variable... Quiero decir... Cáspita... Si una cosa la estamos utilizando... Un montón de rato... Y... Y... Y siempre es la misma... A lo mejor nos interesa... Eh... Pues por ejemplo... 25px... Y entonces... Aquí donde estemos utilizando... Estos 25px... Vamos a utilizar una variable... Pero bien escrito... Y esta variable ya la usamos... Vamos a ver si estamos utilizando... Vamos a buscar 25px... A ver si lo estamos utilizando en varios sitios... Lo estamos utilizando en el menú... Lo estamos utilizando en... En este botón... Y lo estamos utilizando en la variable... Pues entonces... Aquí... Se me hace un poco raro que haya un 24... Pero eso creo que ha sido por ajustarlo... Por ajustarlo a mano... Eh... Aquí le vamos a poner... La variable... Y en el otro sitio donde lo estamos usando... Que es... Aquí... Vamos a utilizar la variable... Si mañana alguien nos dice... Oye... Que esto en lugar de ser 25... Tienen que ser 30... Pues nosotros nos venimos arriba... Eh... Ponemos... Ponemos aquí 30... Y ya lo tenemos todo ajustado... 25 lo vamos a dejar... Y ahora vamos a... Eh... A subirlo... Ponerle la coordenada de arriba... Top 0... Top 0 no... Top... 17... ¿Cómo sabes que son 17? Porque me acuerdo... Ahí tenemos los 17... No se ve... No sé si lo puedo hacer... Si lo puedo hacer más grande... 17... Como eso... Se ve igual de pequeño... Pero ahí pone 17... Creedme... Y ahí lo tenemos encima... Nos volvemos a ir al... Al menú donde teníamos el RGBA... Le ponemos... Color blanco... Y ya tenemos uno encima del otro... ¿Qué podríamos hacer? Que ocupase el 100%... Si a este menú le decimos que ocupe el 100% de la página... Luego se lo tendremos que quitar... VH... Luego se lo tendremos que quitar... O si no... Cuando hagamos así... Pues tendremos esta... Esta maravilla... Entonces nos vamos al menú... Nos vamos a la media query... De esta... Buscamos un menú... Y decimos... Oye... El MinHave... Auto... Y ya tenemos otra vez... Lo mejor de... Lo mejor de dos mundos... Y más o menos así... Como hacemos un menú... Un menú... Móvil... Que luego se tiene que comportar de otra manera... A lo mejor podríamos intentar ver cómo solucionar eso... Que me da un poco de... De... De mal rollo... Eso es porque esto de primeras tiene una transición... Entonces cuando le aplicamos... Cuando le aplicamos Royaken... Pues... Pues funciona... Entonces... El... El PageNav... Tiene esta transición... Que es la que hace... Que es la que hace que pase eso... Si no... Simplemente se abriría... Ahora ya no pasa... Claro... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle que esa transición... Solo la tenga... Por debajo de 768... Por ejemplo... Entonces... Se lo podemos quitar de aquí... Y decirle... Vamos a hacer una media query... Al revés... Vamos a hacer una media query... Que sea... Media... Screen... And... Y en vez de utilizar el MinWid... Vamos a decir... El MaxWid... Esto solo se va a aplicar... Hasta... Hasta... Un tamaño... ¿Hasta qué tamaño? Pues no podemos poner el 768... Porque si no el 768... Se va a activar... Tiene que ser por debajo... Pues 767... Y entonces aquí ponemos... Y entonces aquí ponemos... El... PageNap... Y le ponemos la transición... Sigue... 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 Funcionando... No era... No era exactamente... Lo... Lo que queríamos... Pues a lo mejor... Esto no ha sido... Esto no ha sido tan buena... Tan buena... Tan buena solución... Pues lo deshacemos... Nos volvemos a nuestro PageNap... Y le decimos... Dónde está... Dónde está... Dónde está... Aquí... Vale... Pues vamos a ver... Qué tiene puesto... Aquí le hemos quitado... Aquí le hemos quitado... Aquí le hemos quitado la transición... Así que realmente... No se debería aplicar... O sí que se debería... O sí que se debería... O sí que se debería... Sí que se debería aplicar... Podríamos hacer que la transición... Se pusiese con una clase... Cuando... Cuando yo abro el... Cuando yo abro el menú... Cuando yo le doy a abrir el menú... Me refiero... Eso... Esto ya es muy grano fino, ¿no? Lo voy a copiar... Lo voy a copiar... Lo voy a dejar... Cuando yo le doy a abrir... O sea... Yo solo quiero que esa transición esté... Cuando en móvil le doy a abrir el menú... Y cuando le doy... Y cuando le doy a cerrar... No tiene sentido que esa transición esté fuera en ningún momento... Entonces lo que yo podría hacer es... Oye... Esa transición la va a tener... Cuando yo le doy a hacer clic... Como yo ya tengo una clase... Que... Que me... Que me ejecuta... Que me ejecuta las cosas... Me voy a asegurar... Me voy a asegurar que esta clase... Solo se queda... Esta es la clase que yo voy a utilizar para poner la transición... Yo voy a poner un page header menú visible... PageNap... Entonces tiene la transición... Y lo que me voy a asegurar es que esta clase... Solo está cuando... Cuando abro menú... Y cuando cierro menú se quita... Y cuando hago responsive... Pues se quita también... Y con eso ya... Yo creo que nos lo dejaríamos... Nos dejaríamos fetening... Eh... Aquí voy a hacer un... Un page header menú visible... PageNap... Si le pongo la transición aquí... No tengo muy claro que vaya a funcionar... Vamos a ver... Puede que necesite una clase... Puede que necesite una clase aparte... Entonces... Esto lo voy a copiar... Como yo ya tengo la... Esta... Vamos a ver si... Vale... Parece que funciona... Pero se quita... Pero no... Pero no se quita... Se quita inmediatamente... Porque la transición está dependiendo de esto... Entonces lo que voy a necesitar... Es... Una clase más... Voy a hacerme un... Una clase más... Que va a ser... Eh... PageHeader... Como transición... Y entonces voy a ponerle... Voy a ponerle... Voy a ponerle esta clase... Esta clase tengo que tener cuidado... Como se la voy a poner... Esta me da igual... Porque no... Porque no funciona... Cuando yo haga clic aquí... Voy a ponerle la clase... Puede ser que tenga que esperar un poquito... Aunque sean... Dos milisegundos... Un milisegundo... O cero milisegundos... Para disparar... Para hacer el cambio de clase... Y que... Y que se mueva... Y al revés... Cuando... Le dé a cerrar... Voy a esperar a que se cierre... Y cuando se cierre... Se la quito... Eh... Es muy corta y confección... Pero... Es que no podemos... Es que no podemos tenerlo... Tenerlo todo... Sin esta clase... Se abre... Porque no he guardado... Sin esta clase... Se abre... Se cierra... Y cuando... Y cuando... Hago el... El giro este... Pues no se ve... Incluso si lo tengo abierto... Creo... Lo que pasa es que aquí... Cuando lo tengo... Que quizás... Que quizás este... Uno de los problemas... A lo mejor todo se solucionaría... Cuando hago el giro... Cerrando el menú... Entonces vamos a probar primero eso... Porque... Trabajar menos... Es siempre mejor que trabajar más... Vamos a dejar la transición... Y lo que vamos a... Porque claro... Yo aquí... No tengo... No tengo mayor problema cuando está abierto... Pero cuando está cerrado... Si que me hace... Si que me hace un raro... El raro este me lo va a hacer... Me lo va a hacer igualmente... Porque el problema es que tiene la transición... Y... Y esto se lo estoy aplicando sí o sí... Entonces... Nos da igual la clase... La clase del header nos da... Del page... Nos da exactamente igual... Nosotros queremos esta... Para dejarlo... Para dejarlo... Para dejarlo fino fino... No... No mal... Cuando haga clic... Tengo que colocar la clase... Cuando cierre... Tengo que quitar la clase... Y... Si... Si hago una redimensión... Tengo que quitar la clase también... Y esta clase se la vamos a poner al page header... El page header... Si... Más no me equivoco... Tiene un JS page header... Perfecto... Y ese además... Lo debemos tener... Cacheado aquí... Aquí está el page header... Entonces... Cuando abro menú... Antes... De ponerle la clase... Tengo que decirle... Clash disk... .add... Y no me acuerdo como... Qué nombre... Qué nombre le he puesto... Esto es... . Page header... Esta es la clase que le quiero poner... Entonces... Me vengo aquí al Javascript... Y le digo... Vale... Quiero que le ponga... Esta clase... Y... Cuando lo cierre... Quiero que lo cierre... Y le quiten la clase... Como esto es una cosa que pasa... Que pasa muy rápido... Lo que... Vamos a ver cómo funciona... Porque igual... Hay que trampearlo un poquito... Un poquito... Vale... ¿Qué pasa? Que se quita la clase... Antes de cerrarlo... Lo bueno que tiene esto... Es que si la clase no está... Ya no veo... Ya no veo la... La transición... Si me lo dejo abierto... Sigo sin ver... Sigo sin ver... La transición... Lo que pasa es que se queda... Se queda... Se queda cerrado... Vale... Sea como sea... No está funcionando en el cierre... Nosotros queremos que se cierre... Y luego... Entonces... Lo que vamos a hacer es... Vamos a decirle... Que el... Que el menú se queda abierto... Se cierre... Y vamos a esperar... Estos 500 milisegundos... Estos 500 milisegundos... Entonces... Vamos a hacer esto... Vamos a ponerle un sistema out... Y vamos a decirle... Oye... Esto quiero que lo haga... Pero... A los 500 milisegundos... De manera que... Se abre bien... Y se cierra bien... Y en teoría... Si está abierto... Y luego vuelvo... Se queda abierto... Si está cerrado... Y luego vuelvo... Ya no me hace... El giro que me hacía antes... Habría... Habría que ver si realmente... Cuando hacemos esto... Que no es... Tampoco es muy importante... Tiene sentido... Que... Que se quede... Que se quede abierto el menú... Si no tiene sentido... Lo que tendríamos que hacer aquí... En... En esta... Poner una... Una función más... Que lo que haga es que quite los estilos del... Del menú abierto... Para que siempre esté cerrado... Lo podemos hacer en... O sea... No sé si... Es que eso realmente es muy tonto... Si queréis lo hacemos... Si no queréis no lo hacemos... Podéis decir... Si o no... Si hay alguien vivo... En el chat... Si... Si no pues... Pues tampoco... Tampoco... Tampoco es tan importante... La llama de esa función sería aquí... Entonces con esto tenemos ya un poco... El... Un poco no... Right... Tenemos totalmente... El menú... Nuestro menú que se abre.... Que sí, que a lo mejor lo que molaría es que aquí hubiese... Un... Un... Un colorcillo de fondo... Eso ya depende de lo que haya puesto el... Ela... El... pregunte y vemos como lo hacemos yo creo que un buen momento para dejarlo aquí al final hemos hecho un menú con un único menú en código hemos hecho un menú un menú responsive que arriba de tablet arriba tiene tiene unos desplegables de tablet abajo los desplegables funcionan con el con clic sin sin mucha más sin mucha más locura semánticamente está bastante correcto si si además tuviésemos varios submenús esto acepta que tenga n submenús iguales iguales o diferentes me refiero que porque no tienes que el javascript que hemos hecho pues es muy es muy básico pero 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 acepta que pueda que pueda añadir varios submenús y va a funcionar y va a funcionar y va a funcionar fete voy a dar a guardar pues si hay hay algunas cosas que podrían que podrían que podrían mejorar no no me no me no me no me escondo y aquí podemos quitar mogollón vale y si esto luego lo hiciésemos con un framework pues el funcionamiento es igual solo solo que la forma de de poner las clases de calcular los los tamaños pues sería de otra manera pero el mismo el mismo código es es suficiente y así la próxima vez que tengamos que hacer un menú pues no tenemos que no tenemos que tirar de ninguna librería simplemente coger uno que ya hemos hecho y lo hacemos esto se puede javascript se puede mejorar bastante y a lo mejor habría que hacer al menos un par de archivos diferentes o o o sacar más cosas a a variables pero son son 130 líneas de javascript con espacios muy tochos tampoco tampoco una locura el 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 css pues sí que un poquito más pero pero tampoco muchísimo más y el html que necesitamos no no tiene no tiene más rollo a a los que habéis a los que habéis aguantado pues bien a los que no habéis aguantado pues no pasa nada yo también me habría que os hubiese podido a veces realmente no pero pero bueno ¿qué vamos a hacer la semana que viene? pues la semana que viene posiblemente veamos el csscom vamos a hacer una cosa facilita que podamos ver en 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 un día el el csscom es es este rollo aquí no que le estiraron la web que le estiraron la web porque esta gente son unos gallarios bueno el csscom te permite te permite poner unas reglas para ordenar el código aquí no tengo muy claro las reglas que tiene pero si me hago voy a poner voy a poner un poco más grande si me hago un punto paco y le digo que tenga y le digo que tenga un color red y un background pues muy posiblemente me lo deje me lo deje me lo deje igual porque no tengo muy clara las reglas que está usando eso no sé si a lo mejor si aquí no le pongo el ed el punto y coma ah no puedo vale si no le pongo el punto y coma pues me lo pone bueno hay una serie de reglas que podemos que se pueden utilizar para generar para generar un poco el como queremos que lo organice y luego pues yo que sé a mí por ejemplo me gusta a mí por ejemplo me gusta que que el código esté ordenado alfabéticamente porque a la hora de leerlo me cuesta poquísimo encuentro las cosas súper rápido pero cuando lo escribo no quiero estar ordenándolo solo yo entonces tú puedes dedicar un orden en concreto pues cuando utilizo SART quiero que lo include quiero que los mixing estén al principio y la media query al final pues todas esas cosas todas esas cosas las vamos a ver cómo funciona y cómo crearnos un archivo una vez que te crea el archivo de configuración una vez ya lo tienes ya está solucionado y pues yo que sé pues quiero que efectivamente si se me olvida poner el punto y coma o si unas veces unas veces cojo y escribo más cerca o más lejos y ahora pongo no lo sé no sé no sé voy a poner voy a poner o sea yo quiero que cuando luego lo pase me lo coloque claro que no lo estoy enseñando que paquete soy yo quiero que cuando que cuando lo escriba luego esto me lo coloque me lo coloque correctamente si se me olvida un punticoma que me lo ponga si yo estoy poniendo si yo quiero que siempre haya un espacio aquí o quiero que que lo que las llaves estén arriba y abajo estén en una línea nueva yo eso todo lo puedo un poco más o menos configurar de manera que yo escribo el código pues un poco calligeramente como lo necesite pues yo que sé por ejemplo normalmente me he dado cuenta que cuando que cuando escribo el fielto suelo hacer una cosa como esta pero yo no quiero yo no quiero que luego en el código se me quede así yo quiero que luego se me quede bien aquí pues a lo mejor no la configuración que viene por defecto no es no es la ideal cuando cuando lo veamos vamos a ver cómo ponerlo para que se quede exactamente como como nosotros como nosotros queramos y si queremos pues yo que sé hay gente que dice yo quiero todas las todas las cosas de posicionamiento primero luego las de formato luego las de tamaño pues todas las cosas se pueden hacer con el con el csscom que que está deprecado pero pero mola un montón muchas gracias por venir uy perdón muchas gracias por venir nos vemos nos vemos la la semana que viene con el csscom y voy a poner una sorpresa espero que no salga el monete porque porque lo cambié el otro día ahí está ya está terminado fin por hoy jugadora y media pasará buen fin de semana lo que queda la 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 y la la